El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, este viernes realizó un recorrido por las obras de las estaciones de ampliación de la ecovía hacia el sur. Además dio inicio a la construcción de la fase 3. En total cuentan con una inversión ya de 10 millones de dólares. Miremos. La construcción del terminal Guamaní, ubicado en el antiguo peaje al sur de la capital, inició este viernes con la presencia del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. De esta forma podremos conectar a los quiteños de forma rápida y económica de punta a punta entre Guamaní y Calderón. En la tercera fase de la ampliación de la ecovía se extiende 4 kilómetros y beneficiará alrededor de 260 mil habitantes de 59 barrios de Guamaní, Turubamba y la ecuatoriana. Se puede cruzar entonces la ciudad de punta a punta con apenas 25 centavos y dentro de muy poco con unidades de transporte modernas, con nuevas paradas para darle un servicio de calidad a los quiteños. La moderna terminal será mixta. Esto significa que servirá para parada de buses articulados, alimentadores e intercantonales. Convertirlas en paradas modernas, funcionales, ambientalmente amigables, más seguras. La construcción de cinco estaciones en la prolongación del corredor suroriental Ecovía registra un avance del 48%. Además cuenta con una importante inversión. Así lo mencionó el burgo maestre en su recorrido de obras. El total de esta obra tiene una inversión aproximada de 10 millones de dólares, una inversión importante. Los moradores saludaron al alcalde y agradecieron la solución al transporte, mismo que les ayudará a movilizarse con mayor facilidad. Todo esto nos ayuda muchísimo para nosotros movilizarnos, sobre todo los que venimos estudiando en la noche. De esta manera la movilidad en la capital se extiende con el fin de que los usuarios cubran sus viajes con seguridad, dignidad y respeto. Informó Patricia Aldaz.